hola a todos bueno como podéis ver yo no me he movido de aquí sigo con las con las compras y hoy vamos con el día 2 de las compritas vale ayer os enseñé todas las de paredes y lo que compré en ikea que os pudiera interesar vale dejé sin enseñar los platos vasos y demás cosas de cocina que bueno que eso no es lo nuestro pero bueno y al día siguiente como bien dijo marina en su borda conmigo nos había llegado una notificación de una amiga nuestra de que en el lidl había salido el jueves el día que nosotros estábamos comprando telas y tal había salido en el lidl una plancha que normalmente esa plancha es de viaje normalmente no es una plancha de viaje pero se usa bastante para password y bueno ya sabéis una chiquitita que tengo yo que me costó de la marca ideas pues 12 15 euros en creativa pero yo siempre me había quedado con ganas de la otra que es con vapor aunque en password la verdad que no se usa el vapor para nada pero bueno yo quería esa porque era más potente y porque yo la veía mejor y salía a 14 euros así que íbamos a ir a primar al sanadú y dijimos bueno pues de camino yo sabía que había un lidl y dije pues venga marina prepárate que nos vamos y nos fuimos al lidl y en el lidl encontramos la última bueno la verdad que la encontró marina y fue muy buena amiga y me la cedió encontramos la plancha que la tengo aquí y tengo unas ganas locas de enseñaros la para sacarla de la caja porque trae fundita y todo y es esta esta plancha que estaréis hartas de verla en cosas de password es exactamente igual pero en vez de 30 y pico euros pues a 14 y la verdad que han volado porque marina vamos llamó a su familia a ver si se la podían conseguir pero nada fue imposible tengo que decir que tenía ganas de enseñaros para sacarla pero yo la he sacado y la he probado vale lo que pasa que luego la he vuelto a meter viene con el vaso medidor vale y y luego viene aquí veis tiene como un topecito una pestaña para enganchar el cable con lo cual pues no se nos no se nos quita el cable no se nos va es no se va y es muy sencillita tiene aquí la el máximo para llenar la por aquí se llena vale por ahí y nada si quieres vapor pues eso está como bloqueado lo veis y cuando se queda para arriba empieza a salir vapor por la suela y tienes va porque no quieres vapor pues nada y el vapor sólo sale si la veis aquí la flechita si está al máximo o sea si lo ponemos ahí al máximo sale el vapor si no no y nada si no queremos el vapor pues el el botón apretado y ya está no tiene más cuando se apague la luz intermitente en la luz roja podemos usarla no tiene más pero me encanta mirar qué tamañito y lo que más me ha gustado que esto sí que no lo he sacado ha sido que trae una funda y lo que voy a hacer es que ya la voy a guardar en la funda y tirar la caja esto es un poquito gordo no sé si coge aquí a ver zoquete a ver perfecto que con el tiempo se le hace una fundita tal pues bueno se la hacemos pero bueno que de momento teniendo funda si no la tuviera pero teniendo funda pues aquí la tengo me parece ideal ideal no creo que va a haber venta online con lo cual no sé si son cuatro o cinco euros de gastos de envío aún así sale rentable porque si han sido 15 más 5 imaginaros serían 20 euros a casi 40 que la he visto yo yo creo que merece la pena por 20 euros la planchita esta para las que hagáis password o costura creativa está genial vale sé que ponía también venta online o sea que ahí lo dejo vale y bueno hay una cosa importante de aquí que supongo que todas son muy listas y si alguna la compra se fijará pero bueno por si acaso aquí detrás tiene el ajuste de la tensión vale si estáis en europa os lo ponen las instrucciones tenéis que mover el el cacharrito este para 220 vale y si estáis en otros países pues otros continentes aquí en 120 127 pero bueno a todas las que vivimos en europa el cacharrito este tiene que estar para acá nada con un lápiz un boli se mueve ya viene ahí ajustado supongo que si la venden en otro en otro continente que no sea europa pues la ya lo ajustarán ellos como como sea pero bueno que lo sepáis vale y bueno pues también en el en el lidl lo que vimos súper práctico y os enseño ahora mismo son estos cacharritos vale son botecitos pues para ir de viaje había dos formatos había este que eran cuatro falta uno no vale pues falta uno azulito que mi hija ya nada más llegar pues ya lo tiene con el gel hidroalcohólico y lo compramos así porque había otro que había dos grandes y dos pequeños costaban lo mismo pero dijimos a ver vale costaban 3,99 pero a ver yo le dije a marina digo a ver marina yo creo que así chiquititos es más práctico porque porque cuando si los niños empiezan el cole cosa que está ahí pues le pones aquí su gel se abre del todo le llenas ahí su gel y encima lo pueden colgar de cualquier sitio vale no sé a mí me ha parecido muy práctico y por aquí tiene antigoteo pues sale el gel tenéis que tener cuidado y no apretar mucho pues sale a chorro y esto es de silicona así blandito y luego lo bueno que tiene es que si te vas de viaje y lo llenas de diferentes cosas pues mueves aquí este anillo y ver pues para champú que estoy haciendo lo estoy deformando espera lo voy a hacer así champú vale pues acondicionador o gel lo que vosotros queráis loción o sea que lo vas cambiando jabón vale o lo dejas en mira para también protector solar lo dejas así y ya está que lo quieres poner en uno lo pones salves y si llevas todos los botes que buscas a uno con una cosa pues le vas dando la vueltecita no sé yo los he visto muy prácticos y venían en este estuchito así transparente pues ya os digo que viene aquí otro azulito pero que lo tiene mi hija que desde el primer momento que llegamos se lo agenció vale pues esto fue del lidl bueno así que continuamos el camino después del lidl y nos fuimos al sanadú en el sanadú fuimos a primar y en primar lo único que os puedo enseñar interesante pues es esta botella vale que el había en varios colores y como veis tiene adentro como un dispensador dijéramos de estos como si fuera un tubo con rajitas veis esas rajas que tiene Y esta botella lo que se hace es que tú le metes fruta ahí en ese dispensador y te va dando aroma y sabor Yo la probé el otro día, os dejaré una foto por aquí, la probé con limón Estaba muy rica, lo que pasa es que le metí mucho limón, se quedó un poquito ácida Y hoy le he metido moras y mirad, no lleva ni media hora metida en el frigorífico Y mirad qué color se ha quedado ya, ¿vale? De las moritas Y entonces, pues bueno, es pues para beber fruta aromatizada, o sea, es para beber agua aromatizada con fruta que te guste Se le puede meter fresas, pues yo que sé, naranja Habíamos pensado también en manzana y pera, no sabemos cómo quedará, pero bueno, habrá que probarlo Y es práctica, la verdad Es de hecho perretear, pero bueno, esto se compra una para cada uno, individual, y ya está, la puedes llevar así Aunque esto no me fío yo de que no se rompa, es de silicona Y es de 750 mililitros Y la verdad que a mí me gustó bastante Marina también se la compró Y bueno, pues está bien Que luego compramos, pues pantalones cortos, camisetas de tirantes Que eso no os lo voy a enseñar Pero, por ejemplo, me compré estos calcetines Sabéis que soy una friki de Harry Potter Y me compré estos calcetines Que me encantaron Y aquí tenéis los modelos ¿Vale? En los que viene, pues un... Un miembro de cada casa ¿Veis? Aquí, de las cuatro casitas Y viene uno de cada Que bueno, los más conocidos son Harry Potter y Draco Quien haya visto las películas sabe quiénes son los otros dos Y si no, pues tampoco es importante Bueno, y me encantaron Y me los tuve que comprar Me costaron 4,50 en primar Y compré también pinzas para la ropa Fío que sé cosas Pero que ya os digo que no... Que no lo veo importante Y hoy, que he vuelto con mi hija Bueno, tengo que deciros Que antes se me ha olvidado enseñaros esto Que lo he comprado para el carrito ¿Vale? El carrito que os he enseñado Se engancha en una de las... Espera, yo os lo... Yo os lo enseño Bueno, a ver Así por encima Que veáis Se engancha aquí Y ahí tengo pues... Pues se puede poner boli Lo que sea Y así va en el... Que lo tienes más a mano Bueno, pues después de este breve inciso Hoy he estado en el primar Otra vez con mi hija Que ella quería también más pantalones cortos Aunque el otro día también le cayeron Pero bueno, quería algún pantalón corto más Camisetas de tirantes Y hemos picado Porque a ella y a mí también Nos encantan los bolígrafos Y hemos picado con estos Porque íbamos a coger otros Pero luego al final digo Mira hija, por tres euros Aquí tenemos uno para cada una Y no le he dejado que se lo coja todavía Veis, tiene como purpurina Que va cayendo Soy adicta al oro rosa Y a los bolígrafos Y tal, entonces si lo mezclas los dos Y mirad que chulos Pues tiene ahí su purpurina Que más repipi no pueden ser Porque son muy repipi Pero que pues eso Yo soy así de repipi Y bueno, pues este... Y el otro día cuando estuve con Marina Ella se compró un neceser Que le he visto uno Muy muy parecido a Artes Luna Cristina de Artes Luna Y yo la verdad es que A ver, me parece súper bonito Y tal, pero bueno Y los he vuelto a ver otra vez He visto el que enseñó Cristina de Artes Luna El que se abre Y con los plastiquitos Que también me parece muy muy práctico Para el punto de cruz Pero digo Venga, no, no caigas No caigas, no caigas Pero ¿Qué ha pasado? Pues Que he visto este Y a este Ya no me he podido resistir Y mira que yo soy adicta a Disney Y había unos de Disney preciosos Pero cuando he visto este Aquí Con su corbatita Bueno, para la que no lo sepa Es la casa de Harry Potter Gryffindor ¿Vale? Y este se saca Bueno, es exactamente Como el que compró Marina Que ya os lo enseñará Y el que ha comprado Mirad aquí con el logo En la chapita Bueno, es que es una pasada El que ha comprado Cristina de Artes Luna Que ella como bien decía Y me parece una idea genial Sirve pues por ejemplo Para el punto Para el ganchillo Llevar aquí tus agujas Y todas las tijeras Y tal Y aquí tu proyecto Pero también lo puedes hacer De punto de cruz O sea, que no lo voy a usar De neceser Vamos Que lo voy a usar Para mis labores Y me ha parecido precioso El precio es como ella dijo En su canal 8 euros Y me ha súper encantado Me lo he tenido que traer Pero ¿Qué pasa? Que mi hija Ha visto esto Esto es una mochila A ver si lo abro Desde más lejos Aquí una mochila Y también se la ha tenido que traer Y aquí tiene luego Pues como Un estuchito Un neceser ¿Vale? Entonces Pues también le ha encantado Y o para salir O no sé Yo lo veo Que está genial Hombre, para salir por ahí Yo esto lo veo Que peligra Que peligra El llevar aquí Esto suelto Peligra bastante Pues ya sabemos Cómo están las cosas Pero bueno Para ir a No sé Me parece Preciosísimo Muy práctico Y nada Pues se ha cogido Ya esta Esta mochilita Que esta Os digo El precio 16 euros Pero es que Curiosamente No estaba Donde las mochilas Estaba como En una columna De esas Que tienen colgadas Cosas No sé Ha sido una cosa Muy extraña La hemos visto De casualidad Y yo creo Que de primar Nada más Que contaros Y ya lo siguiente Es que cuando salimos De primar Pues entramos En la tienda Tiger Tiger No sé Cómo se dice Pero bueno Se escribe Tiger Pues Tiger Y ahí Nos entró La locura ¿Por qué? Pues porque estaba Todo Como una estantería Del centro Lleno de Cosas De papelería Las dos Somos adictas A la papelería Aparte de otras cosas más Menos a drogas Y alcohol Y eso no Eso no Y Estaban a 50 céntimos ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues que Nos liamos Nos liamos Nos liamos Y bueno Nos compramos Esto estaba a 50 céntimos Esto era a 4 euros Y es Una lámpara Pero la bombilla En vez de tener filamento Tiene LED Y bueno Nos pareció Muy curioso Todavía estaban hoy ¿Vale? 4 euros Nos costó Se enciende Y se apaga O sea Se puede poner On y off Y se carga Con la luz solar Y luego Por la noche Pues la verdad Es que no da Ni un pijo de luz La verdad Se ha dicho ¿Vale? Pero bueno Y lo bonito que queda No sé A mí me pareció Súper curioso Y a Marina también Cuando nos hartemos Pues bueno Pues un tarro de cristal Y ya está O se puede meter dentro Una velita O lo que sea La verdad Que no es que luzca mucho Pero bueno Para hacer la gracia Y por ese dinero Tampoco está mal ¿Vale? Pero bueno Se carga ya os digo Con luz Y luego por la noche Con luz solar Pues Se enciende Y ahí Empezamos aquí A comprar cosas Mirar 50 céntimos ¿Vale? Son cerecitas Estos que probamos Un boli Que los compramos ¿Qué es? Pues mirar Sacapuntas Pero es que encima Es sacapuntas Metálico Que ni siquiera Es de plástico De estos buenos Buenos Que tiene Para pequeñitos Y para gorditos Gorditos Sí Para gordos Para bolis gordos Y pues Te va cayendo aquí todo Pues nada Donde tenemos Nuestras cositas Bueno yo en mi carro Que ya ahora Hoy le voy a quitar ya Esto Y tengo aquí Mi carro Uy mi carro Madre mía Como ustedes Tengo mis sacapuntas Aquí dispuesto Pues para sacar puntita Mis lapiceros ¿Vale? Bueno Pues eso fue una De las cositas Luego yo Me cogí Esta Es como una Esto es de Cartón duro ¿Vale? Como una bandejita Y aquí Para coger notas Y yo le dije A Marina A ver Yo en el trabajo Tengo una bandejita De estas Que de hecho Creo que me compró Una compañera mía Yo creo que también Era en Tigero En otra tienda parecida Y tiene aquí Como una pinza Entonces yo meto ahí Los papeles Y voy cogiendo nota Por la noche De las cosas Que hay que reponer Y tal Pero es que esto Me pareció súper maravilloso 50 céntimos Mirar todo lo que tiene ¿Vale? Esto es un chiquitito Si este más grande Pues incluso Estás haciendo un proyecto Tienes que apuntar medidas O algo No sé Me pareció muy práctico Y me lo tuve que comprar Y no contenta con este Pues me traje este Pero ya os digo 50 céntimos ¿Vale? Y bueno Pues aquí Si mi hija Se quiere quedar con uno Pues se lo daré a ella ¿Vale? Y es una Ya os digo Una bandejita Y está genial Por 50 céntimos Estaba Súper chulo Luego nos cogimos esto Esto nos hizo reírnos Mucho por la noche Cuando ya estábamos Viendo las cosas Porque tú te emocionas Te emocionas Te emocionas Y luego llegas Con las compras Pues llegas Con las compras A casa No las sacas Te metes a la piscina Tal Pascual Y ya cuando Te quedas solita Con tu amiga Dices Ahí vamos a ver Lo que hemos comprado Y cuando yo saqué esto Yo no sé Qué idea me había hecho Como yo vi Tanta cerecita Por ahí Pues yo creía Que esto de cerecitas Y me empecé a reír Me entró una risa tonta Bueno Que nos estuvimos riendo Pero bueno Un buen rato Y Y bueno A ver Que está bien Y también costó 50 céntimos Pero bueno Es esto Y nos vienen Que ya 50 céntimos Con los tres lapiceros La reglita La goma Y el sacapuntas Y dijimos Es que esto viene bien Para un proyecto chiquitito Siempre viendo Siempre viendo En punto de cruz Para un proyecto chiquitito Lo guardas aquí O te guardas Las tijeras Todo tal Que no acompaña mucho El estampado Pues mira No Para qué vamos a enviar A mentir Es muy bonito Con verde y tal Pero bueno A mí los balones de fútbol Baloncesto Tenis Pero bueno Pero bueno Que está bien Que vosotras lo veis ¿No? El fin Que por 50 céntimos Abres esto Tienes todo eso Que hay ahí dentro Y encima Te puede hacer el servicio De llevar ahí Tus cositas Para el punto de cruz Pues ala ¿No? Por ese precio Que maldad Que tenga balones O cerezas Y la estrella De aquí Pues fue esto Que hoy he ido con mi hija Y no había ni uno Y es que teníamos que haber cogido más Porque mirad que práctico Es la Es un Un bloc de notas Pero viene unido Este mini estuchito Y bueno Esto Esa parte Venía esto El boli O sea El lapicero Ahora entendéis Porque El sacapuntas ¿No? Tanto lapicero El sacapuntas El lapicero Y otra Otra regla Que bueno Y Como somos adictas A los bolis Pues nos cogimos Este boli Que Marina Por cierto Os enseñará Porque ya en primar Se cogió otros dos bolis Pero bueno Entonces Pues Dijimos 50 céntimos Esta monería No se puede quedar Y Pues eso Y me parece muy práctico Teníamos que haber cogido más Porque para apuntar nuestras cositas Del punto de cruz Oye pues está muy bien Y encima Pues tienes aquí El estuchito Donde llevas tu boli Para no perderlo Y por 50 céntimos Ya os digo Es que lo de 50 céntimos Me impactó Y qué pasó Que si te comprabas Cada 10 productos A 50 céntimos Te regalaban una bolsa De estas de tela En un Y empezamos a coger cosas A coger cosas Y para que nos regalaran Dos bolsas Necesitábamos Creo que 12 Llevábamos Llevábamos 12 Y nos hacían falta 8 Y empezamos a coger cosas Al tuntún Y ya paramos Nuestro Nuestra conciencia Nos dijo Para qué queréis esa bolsa Porque estáis comprando tanto Entonces paramos ya Y entonces Como sí que llevábamos Más de 10 La bolsa en una Ponía Copenhague Y otra Era esta Y evidentemente A mi Copenhague Pues Que me da igual Y pues aquí Pues nuestra bandera Bueno Nuestro arco iris Y bueno Es una bandera Del orgullo gay O de inclusión En esta sociedad ¿No? No sé A mí me parece preciosísima Y nada Pues Esta fue gratis Porque Habíamos superado Los 10 artículos Y de Tiger y esto Yo creo que Hasta aquí hemos llegado Creo que no se me olvida nada El caso es que Como Han pasado varios días Y he sacado unas cosas He metido otras Ya no sé Si algo se me quedará En el tintero Si algo se me ha quedado En el tintero Lo intentaré Lo meteré con otras Compras de otro día Espero que Ya os digo que De esto Complicado No vais a encontrar Pero sí que quedaban Algo de productos De 50 céntimos En el tigre No todo lo que queríamos Nosotras Pero sí que quedaban Productos Y bueno Y bueno Todo lo demás Sí que hay Y bueno Yo me quedo con Mi carrito De Ikea Que estoy Super feliz Con mis telas No os quiero No os quiero ni contar Como estoy Y bueno Y bueno En general Con todo Porque todo me ha gustado Y que hayáis disfrutado Mucho estas compritas Que no se os haya hecho muy pesado El vídeo de hoy Es un poquito más cortito Que el de ayer Y que Hakuna Matata Que seáis muy felices Y que viváis Y dejéis vivir Y por favor Por favor Por favor Poneros la mascarilla Y si puede ser Que no sea de goma eva Ni de plástico Ni de nada Vale Que hay que respirar Vale Mascarilla Sí Totalmente de acuerdo Pero Transpirable Que nosotros Los seres humanos Vivimos a través Del oxígeno Vale Luego otras cosas más Pero principal El oxígeno Y nada más Besitos Adiós